vida y nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Por eso, Gerencia para Todos está interesado en el fitness y está con nosotros Bea Del Olmo, experta en estos temas, además licenciada en comunicación social, y Cristin Costa, también practicante del fitness y experta en branding personal. Queremos iniciar de manera inmediata acciones. Todos los que nos escuchan puedan iniciar acciones para tener mejor salud, y esto significa dieta y ejercicios. Entonces, vamos a comenzar por Bea Del Olmo. ¿Cuál es tu primera recomendación en cuanto a dieta y ejercicios? Mi primera recomendación es buscar un nutricionista, debido a que no todo el mundo tiene el mismo objetivo, ni tiene el mismo cuerpo, o todos los organismos son distintos. Y debidamente, y además de una manera responsable ir a un nutricionista. Claro, pero de forma general lo podemos iniciar reduciendo el consumo de azúcar, bajando el consumo de harinas, y quitando la fritura definitivamente de nuestra dieta. Es difícil, pero que es un tema de disciplina, porque si queremos ser más productivos debemos aplicar la disciplina. Cristin. Mira, otra de las recomendaciones que diría que es clave, es que tú no tienes por qué pasar hambre. Eso se logra comiendo por lo menos algo cada tres horas. O sea, tú, un desayuno más o menos equilibrado, en donde en vez de, por ejemplo, comerte unos waffles y te los comes alcochados, ¿ok? Sí. Incluso te puedes comer un plátano, algún carbohidrato que sea más complejo que una harina, porque realmente tú lo que quieres es buscar nutrirte en vez de matar el hambre. Así es. Sería, lo ideal sería comer de cinco a seis veces al día. Y unir a esto la disciplina de ejercicio constante también. Hemos dado varios bloques, algunos de estos ejercicios. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, el fitness financiero para tener una máquina financiera fortalecida. Te quedamos.